¡Suscríbete al canal! Ya sabemos, pero cuando conocí a Isota, vi que era una versión de Rocío, pero de Italia. Yo dije, mi madriña, mi madriña, ellas dos juntas, de verdad que... Vale, voy a ir a la parte formal. Ahora es la hora de presentarlos a Rocío y Isota, que creo que realmente no necesitan presentación, pero bueno, seguro que ya las conocen, son muy activas en la comunidad de WordPress. Y precisamente de eso, de activarse dentro de la comunidad, es lo que nos quieren hablar. Con su ponencia de vuelta al futuro de las WordCamps, nos van a contar todas las nuevas ideas e intenciones que nos vienen encima con todas las WordCamps que se están proyectando a futuro. Rocío ha sido conferencista en más de 80 seminarios y eventos en Europa, América y Asia durante los últimos 12 años. E Isota este año empezó a contribuir a tiempo completo en los programas de la comunidad de WordPress, patrocinada por Automatic. Así que creo que nos vienen grandes cosas y nada, les dejo a ustedes ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Es un placer para nosotras estar aquí. Esto es una charla muy cortita, pero queremos hacer una pequeña introducción, porque muchos de vosotros sois nuevos aquí y ni siquiera sabéis qué vais a hacer hoy y sobre qué vamos a charlar y todo eso. Entonces, durante el día de hoy vais a escuchar mucho la palabra comunidad y tal y cual, y muchos de vosotros estáis pensando, pero ¿qué es eso de comunidad? Suena como muy raro hoy y tal, ¿no? Y la realidad es que nosotros usamos esa palabra simplemente para describir a cualquier persona que viene a una mitad, viene a una quedada o viene a una WordCamp, nos juntamos, nos coordinamos y creamos grandes cosas, porque la realidad es que la gran mayoría de la gente que está aquí ha decidido que en lugar de estar en el sofá por la mañana viendo la tele hoy o mirando Instagram, somos gente proactiva. Somos gente que queremos poner nuestro granito de arena para crear algo, para hacer algo y por eso estamos aquí hoy, es decir, tenemos algo en común y somos gente que queremos hacer cosas. Entonces, es una gran comunidad de gente muy diversa, somos una comunidad donde no hay solo programadores o informáticos, somos diseñadores o somos arquitectos, somos abogados, hay gente de todos los gremios y simplemente tenemos una cosa en común y es que utilizamos la misma herramienta que es gratuita, que es de open source, que es de software libre y que nos da la oportunidad de hacer grandes cosas, de tener visibilidad en internet, etcétera, y nos abre las puertas y nos une, tenemos una cosa en común, ¿no? Entonces, eso es como yo podría definir un poquito la comunidad de WordPress y vamos a hablar un poco sobre la parte de los eventos, porque Isota y yo trabajamos a tiempo completo mentorizando, ayudando, guiando a la gente de eventos. Yo me llamo Rocío Valdivia. Y trabajamos juntas en el mismo equipo, trabajamos por una empresa que se llama Automatic y nos dona, eso que ha explicado Jesús antes, tenemos la grandísima suerte de trabajar a tiempo completo para ese proyecto de código abierto que se llama WordPress. Entonces, nosotras en concreto trabajamos a tiempo completo en el equipo global de comunidad, lo que mucha gente conoce como WordCamp Central, que es prácticamente donde supervisamos, creamos y ayudamos y mentorizamos a organizadores de eventos oficiales de WordPress de todo el mundo. Así que, os voy a contar un pelín de historia para coger contexto, ¿vale? WordPress fue creado en el 2003 y en el 2006 ya se creó la primera WordCamp, porque mucha gente por el mundo entero empezó a conectarse para mejorar esto, mejorar lo otro, lo utilizaban como herramienta al principio solo para bloquear, luego empezaron a utilizarlo un poquito más para otras cosas y llegó un momento, tres años después, que uno de los cofundadores decidió hacer un evento donde se juntara muchísima gente y coordinarse para hacer cosas nuevas o para mejorar. Entonces, todo el tema de las WordCamp se empezó ahí, en el 2006, en San Francisco, la cual se convirtió en la WordCamp más grande del mundo en aquella época, durante varios años, y se convirtió como un elemento de referencia. Pero ya si fijáis, en el 2007 ya empezaron a ver por Argentina, por China, etc. Lo que quisiéramos enseñar ahora es un poco lo que ha pasado en los últimos años, prepandemia, qué pasó en el 2020-2021 y hacia dónde vamos. Así, si os fijáis, llegamos al 2018, que en todo el mundo, a nivel global, se organizaron 143 WordCamp, que es una infinidad. Y todo iba bien, o sea, todo iba a dar que íbamos solo a mantener el mismo nivel o subir, pero claramente, nada, 2020 llegó. Nos hundió a todos, pero no nos hundió de verdad completamente, porque se celebraron 32 WordCamps, incluso en el mismo 2020, algunas presenciales antes de marzo de 2020, y luego online. Y en 2021, cuando todavía era difícil, o sea, era muy difícil mantener comunidades, igual 19 WordCamps alrededor de todo el mundo se celebraron. Casi todas online, ahora veremos los números. Y en el 2024, ya estamos subiendo con 24 WordCamps, en que lo estupendo es que pasamos de todas en presencia, todas presenciales hasta 2020, luego 21 online y 11 en personas entre enero y marzo de 2020, 2021, 18 online y WordCamps en persona. Y lo espectacular, no es que, si, 24 WordCamps en un año, pasando de 2018, que eran más de 140, puede parecer, ay no, qué bajón, pero no, ay no, qué subidón, porque son 23 en persona y una online. Entonces, el switch es espectacular y ya hay un montonazo ya de WordCamps para el año que viene. Y te querías, sobre todo aquí, hacer una mención especial. Sí, bueno, sí, antes de que Sota os cuente un poquito sobre este mapa, me gustaría mencionar que nuestro querido Jesús Yesares de la comunidad de WordCamp Granada ha estado haciendo un trabajo espectacular con nosotras en los últimos meses. Ha estado cogiendo datos, bueno, una barbaridad de datos de los últimos años, desde que existe el programa oficial de Meetups, de quedadas de WordPress, que tenemos en Meetup.com. Y Jesús es un geólogo y cartólogo especializado en mostrar, visualización de datos en mapas a gran escala, en Big Data. y nos ha hecho unos mapas espectaculares. Esto es solo un pequeño ejemplo de las maravillas que ha creado. Así que quiero darle las gracias a Jesús. Mil gracias. Jesús nos ayudó, o sea, nos ayudó. Él creó este mapa, que esperamos poder compartir pronto, que es un mapa interactivo que muestra desde que hemos podido recopilar datos de las Meetups hasta el día de hoy, la evolución. Entonces, el mapa real se mueve, esto es un pantallazo, se mueve y se puede ver la evolución de dónde se han creado nuevas Meetups y luego el pasaje de solo presenciales a online y los dos. Y esto nos pareció súper interesante porque se conecta con lo que enseñamos ahora, que es un poco de ratio entre el número de Meetups en todo el mundo y el número de WordCamps. Para explicar el gráfico que se pueda entender mejor. Vemos ahí, por cada año, las columnas representan años. Empezamos a verlo desde 2018. En 2018, tenemos un número total de Meetups en todo el mundo de 582. Y el 24%, lo que vemos ahí, el 24.23% de todas estas ciudades que tienen grupos de Meetups activos se convirtió en WordCamps, o sea, ciudades que han tenido sus WordCamps. Estamos más o menos estables en el número de WordCamps, pero en 2019 aumenta un montón el número de Meetups. Y luego, ¿qué pasa a partir de 2020? No se puede ya reunirnos en persona, pero han subido, siguen siguiendo los números de Meetups porque muchas Meetups se siguen haciendo online. Y claramente ha bajado el número de WordCamps por razones obvias. Pero a lo que queremos ir es que sería espectacular, a mano a mano, que se siga subiendo el número de Meetups. Inspirar, apoyar a ciudades más pequeñas, a grupos de Meetups más pequeños, a hacer sus propias WordCamps. Y para intentar que el ratio suba y llegamos, idealmente, a tener que, o sea, casi los mismos números de WordCamps que de Meetups, porque puede haber una WordCamps más pequeña para la gente local y en muchas ciudades diferentes. Pero ahora, en este punto... ¿Y ahora qué? Entonces, cuando hablamos de este ratio, gracias Isota, no es porque nuestro único, solo pensamos en números y venga, vamos a subir eso. No, pero somos conscientes que la gran mayoría del público no aprendería de Wordpress o no podemos llegar a muchísimo público si los eventos no pasan en su pueblo o en su ciudad. Muchísima gente no va a coger el coche y porque haya una WordCamp en Málaga o haya una WordCamp en Almería o en Madrid, no van a llegar allí, no van a ir allí. Entonces, es cierto que llegamos a muchísimo más gente cuando se hacen muchísimo más eventos locales. Entonces, mucha gente pensará, bueno, yo en la vida podría organizar una cosa como lo que han organizado los locos de Pontevedra, pues hacerlo mi pueblo. Y esa es la cosa, es que no tienes que hacer algo como esto. Nuestra idea es que pequeños eventos o pequeñas quedadas o pequeños talleres o si simplemente quieres reunirte con gente para tomarte una cerveza o un café en el café de tu pueblo o en el de tu ciudad, para conocer y hacer networking con la gente emprendedora de tu pueblo, gente que le gusta Internet, gente que se mueve en el mundillo, pues eso ya crea un ecosistema, eso ya va a hacer crear conexiones, va a crear futuras relaciones, futuros socios, etc. Y eso es lo que nos ayuda a todos a mejorar el ecosistema de Internet en nuestras áreas. Entonces, por eso nos fijamos muchas veces en que haya más eventos locales, porque sabemos que es lo que realmente tiene impacto. No tener cuatro eventos grandes al año en una ciudad, en un país, perdona, hace que lleguemos a más gente. Son realmente los pequeños eventos y las pequeñas comunidades de gente las que realmente al final tienen más impacto. ¿Y ahora qué? Bueno, pues estamos en 2022, quedan 12 WordCamps a nivel mundial. Si queréis buscarlo está en central.wordcamp.org y ahí en el menú encontráis el schedule de todas las próximas WordCamps, central.wordcamp.org. Ahí siempre podéis ver cuáles son las siguientes, ir a la URL de la web, comprar vuestra entrada si queréis e ir. Y si no, si ponéis meetup.com, buscáis en meetup.com WordPress, podéis encontrar el grupo de Meetup de vuestra localidad, que se unen normalmente cada varias semanas o mensualmente o lo que sea, y apuntaros y conocer a gente del mundillo de WordPress o del mundillo de Internet, si queréis crear conexiones o seguir aprendiendo simplemente todos los meses. Habréis escuchado muchos de vosotros, estáis ya familiarizados, pero otros muchos sois la primera vez que estáis aquí, no tenéis ni idea de qué hablamos. Cuando hablamos de WordCamps, ya sabéis que esto más o menos es una WordCamp, pero cuando hablamos de Meetups, los tipos de eventos así más clásicos son, las Meetups simplemente son quedadas. Le llamamos Meetups porque utilizamos una plataforma que se llama meetup.com, y son prácticamente quedadas de gente que quieren aprender juntos, crear talleres, seminarios, charlas, para seguir todos. Yo comparto, tú compartes, un día enseño yo, otro día tú, buscamos a un ponente de otra ciudad, ese tipo de cosas. También hay WordCamps, también hay Contributor Days, que son días como hoy, donde simplemente nos juntamos y compartimos conocimiento, y aprendemos unos de otros. Y eventos online también siguen ocurriendo, se pusieron de moda con la pandemia, y muchos grupos han decidido que siguen queriendo mantenerlos. No he puesto la URL, pero debería haberlo puesto, así que luego si tenéis interés por saber dónde se organizan eventos online de WordPress, hay muchísimos grupos, y hay un sitio donde está el directorio mundial, que es donde puedes mirar por idioma. Entonces, si quieres decir, hay una charla de, yo qué sé, e-commerce, da igual, la hacen en Chile, pero la puedo ver online, pues todo el mundo es bienvenido a asistir. Y Do Actions, ¿qué son los Do Actions? Para los que estuvieron aquí el viernes, pues tal vez hayan visto o participado al Do Actions que han organizado aquí la comunidad de Pontevedra. Para los que no tienen idea de qué es, Do Actions básicamente es un ajatón, un evento en el que personas se unen, se forman en equipo, para construir páginas web a ONGs locales. Entonces, asociaciones sin ánimo de lucro, que todavía no tienen una web, y nos reunimos y en un día les montamos y les entregamos la web. ¿Y qué pasa en esos eventos? Es gente con capacidades diferentes, se une, hay una jefa o un jefe de proyecto que ayuda a organizar el trabajo y que lidera, y la idea sería ayudar a cuantas más ONGs posibles, mientras nos reunimos, compartimos nuestro conocimiento y también en algunos casos aprendemos. Lo que hicieron aquí ha sido fenomenal porque hicieron un taller de iniciación primero y luego se formaron los equipos, fue la segunda Do Actions de este año en España, la primera la hicieron en Grignón en mayo. ¡Aplausos! Tendremos una en Barcelona, en mayo del año que viene. ¡Aplausos! Y os animamos realmente a todos a participar y también a darnos feedback, porque los Do Actions no son tan conocidos. ¿Será porque el nombre es raro y tal vez no se entiende bien? ¿O porque no lo estamos hablando demasiado? Pero os invito a todos a meterse más, a participar, porque tenemos mucho para mejorar en plan, por ejemplo, la documentación, porque se va viendo con Guajari que sí, los organizadores suponen que hagan cosas, pero no la hemos documentado perfectamente. Entonces estamos trabajando en ello y cuanto más feedback de los participantes lleguen, vamos a poder ofrir recursos mejores para que todos los organizadores la tengan mucho más fácil y entonces se pueda replicar y replicar. ¿No hace falta para hacer un Do Actions tener una WordCamp? Absolutamente no. Como en el caso de las Meetups o los Contributor Days, podéis organizarlo en vuestras comunidades un día. Y no hace falta tampoco hacer seis webs, ayudar cinco ONG de una. Nosotros, por ejemplo, en Barcelona, como no lo hemos hecho nunca y queremos aprender y ver cómo va, lo haremos pequeño, con una, una sola ONG, lo hacemos y de ahí aprendemos y se espera ir a poder ayudar y más y más. Y pues entonces nada, quería agradecer muchísimo a la comunidad de Pontevedra porque han hecho un trabajazo alucinante y con toda la organización también de la WordCamp detrás y Griñón, porque Griñón este año dio el empujón para que España retomase las Do Actions presenciales. Así que... Una pequeña mención, nosotros siempre los han mencionado, agradecido mucho, una categoría de sponsors que se le llaman los sponsors globales porque ellos financian los programas principales de la comunidad de WordCamp. Son las personas que están detrás de las meetups porque los grupos en meetup.com no son un grupo gratis, hay que pagar para mantenerlos. Y esas empresas están manteniendo todas las meetups y se encargan también de toda una parte de cada uno de los budget y de los costes que conlleva crear una WordCamp. Y pues nada, nos apoyan a todo, en todo el mundo, así que los agradecemos una vez más. Y sobre el futuro, y ya esta es la última parte con la que queremos terminar, queremos innovar. Estamos en un momento perfecto, en un punto de inflexión después de la pandemia, en la que muchísima gente está reinventándose con el tema de los eventos, de conectar, de crear comunidades, el community building, que está de moda decir, y queremos simplemente llegar a más gente. Entonces, cuando mucha gente piensa a lo mejor en los eventos de Wordpress, piensa en el clásico grupo de meetup o en el clásico WordCamp, a lo mejor, y queremos animar desde el equipo global de comunidad a que innovéis, a que experimentéis, a que juguéis e involucréis a la gente interesada en todo esto, en vuestros círculos, para crear cosas nuevas o para hacer cosas, iniciativas nuevas, hacer más do actions o hacer simplemente más eventos de networking, donde la gente simplemente conectamos, porque al final de eso se trata, hacer más talleres. La gente quiere aprender realmente, no quiere perder un día entero para estar a lo mejor solo charlando, que también a veces, depende del día. Pero que sepáis que tenéis la plataforma de learn.wordpress.org, donde hay profesores profesionales que están subiendo semanalmente talleres desde cero, nivel medio y nivel avanzado para aprender sobre cualquier tema. Hay también gente que está haciendo quedadas fotográficas, como en Lisboa hace poco, porque, no sé si lo sabéis, pero en wordpress.org, barra fotos, se ha creado un directorio de fotos de licencia abierta, donde cualquier persona puede utilizar esas fotos para sus webs. Ahora las puedes meter desde tu editor, dentro de tu página web, pero también puedes ir ahí y mirarlo. Y la gente puede subir sus propias fotos con licencia abierta. Hay unas directrices, si quieres donar tus fotos, de no sé qué es a lo mejor caras, pero paisajes, no sé qué, etc. Luego hay iniciativas como el WordPress Late Night Show de la WordCamp España, que Francesc fue el lead de eso y nuestro querido Pablo Moratinos, que fueron unos locos que sacaron ideas como esta tan maravillosas. Y, bueno, ¿cuál es tu idea? Sigue, piensa, es decir, ¿qué puedes hacer para conseguir a más gente de tu mundillo, juntarse, crear iniciativas propias? Y una de las cosas que están funcionando muchísimo es el tema de la WordCamp por temáticas. Y es hacer, mucha más gente quiere aprender sobre un nicho concreto. Y si quiere ir a un evento dos días, y quiere, a lo mejor, no quiere estar aprendiendo charlas de, yo qué sé, de programación. A lo mejor son de marketing digital. Y, ¿por qué no? Un evento entero, un fin de semana entero sobre marketing digital y sobre charlas de ese tema. O, por ejemplo, la WordCamp Valencia, que es ahora, en octubre, es entera sobre diseño, que no significa que es solo para diseñadores, no. Significa que es sobre diseño. Oye, tú a lo mejor eres lo que sea, pero quieres aprender sobre diseño. Pues es una WordCamp perfecta para ti. O Grignón, que está en Madrid, ahora en noviembre, hace una WordCamp que está especializada en e-commerce. Así que, nada, si tenéis ganas de hacer este tipo de cosas, os invitamos a la mesa de comunidad hoy. Y muchísimas gracias. ¡Aplausos! Aplausos 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 Aplausos